La psicología, la danza y la coreografía se dan la mano en la compañía Vinculados. Son las habilidades de las tres mujeres que pusieron en marcha este proyecto que integra a jóvenes con diferentes tipos de minusvalía o, como dicen en esta compañía, con diferentes capacidades. Crear un producto artístico que demuestre que trabajar con todos y con gente de diferentes capacidades es posible. Creer en el valor y en la belleza de lo diferente, sacar de cada uno de los jóvenes con los que trabajamos lo mejor. Esta compañía es una doble propuesta. Por un lado es una propuesta de vida y por otro es una propuesta creativa. Ellos crean movimiento, nosotros les damos pautas y luego con eso coreografiamos. Lo intentamos hacer muy rápido, no nos pensamos nuestro movimiento durante diez minutos ni nada, lo primero que nos salga. La compañía pretende ofertar un espacio artístico en el que se faciliten las relaciones sociales, mejorando la sensación de competencia y la autoestima de los jóvenes. A algunos les cuesta más moverse, a otros les cuesta más hablar y trabajamos con eso. El Teatro Alhambra los ha visto con el espectáculo Despiertos y los espectadores del FEX, la extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, disfrutaron de uno de sus ensayos en abierto. Como si estuviera bailando yo solo. Estar con el grupo de vinculados en el escenario es como sentirse las mismas labillas. Ahora este grupo, conformado por una veintena de jóvenes, prepara su nuevo espectáculo.